Con piquete Atención al movimiento urbano de la República Dominicana Los artistas se ponen en para, se meten en miedo Cuando escuchan esto Vamos a entrarle rápidamente a esta situación que está Ay, mi madre Sucede, no tanto, no solo en la música urbana También en otros géneros musicales Se da la situación penosa Usted como artista graba un tema, le queda bien, perfecto A veces el hecho de grabar una versión remix Con otro artista Te puede arreglar el tema Te lo puede poner mucho mejor Pero también Te puede, es un arma de doble filo Porque a veces la versión remix No queda Como el artista espera En otras palabras, hay artistas Que dañan remix Ya, no voy a, ya, ya, ya Me llama mucho la atención Y alguien me hacía la salvedad Con relación a un tema Que está sonando acá Interpretado por Nada más y nada menos Que Mozart la para Hace unas semanas A este tema Titulado un chance más Se le grabó la versión remix Con nada más y nada menos Que Mel y Mel La mermelada Muy bueno, muy bueno Muy duro, muy duro Pero me dicen emperador Yo siento que la versión de Mel y Mel Tiene menos flow Tiene menos piquete Que la versión original Que grabó Mozart la para ¿Será cierto esto que La mermelada Lamentablemente dañó esta canción Al grabar el remix con Mozart la para Sí, pero que tú no tenía que decirle esa vaina Porque está bien que tú y yo No nos hablamos Espérate que ella me Qué manera tan chula De comenzar una canción Oye Ahora quiero echarme pa' atrás Ahora quiero echarme pa' atrás Ahora quiero echarme pa' atrás No sé qué pasó Tú no eras tan desagasta Ahora quiero echarme pa' atrás Ahora quiero echarme pa' atrás Ahora quiero echarme pa' atrás La pregunta es obligatoria ¿Cuál versión te gusta más? Es cierto que Mel y Mel dañó esta canción Al hacer el remix con Mozart la para Tú entiendes que la versión de Mel y Mel Está mejor, que tiene más piquete O tú entiendes que Mozart debió pararlo ahí Y no grabar, no aceptar Grabar este remix con la mermelada Llama a Vaca 809-221-2116 Dime tú qué pasó aquí con el tema Un chance más Una hora con piquete Pero buenas Oye, mi emperador Dime La dañó dañadita La dañó a Mel y Mel Claro que sí, emperador La dañó No tiene piquete Pero buenas Dime tú Emperador Yo creo que estuvo bien que Vaca con Mel y Mel Porque el disco se trata de una mujer Está bien Pero en la otra canción hay otra mujer En la versión principal ¿Eh? En la primera canción hay una mujer también Sí, pero que Mel y Mel se ve más real en la segunda Se ve más real Sí Entonces tú entiendes que está bien así Yo creo que sí, está bien ahí Está bien ahí La hora con piquete Pero buenas Buenas ¿Cuál versión te gusta más? La de Mel y Mel, claro La de Mel y Mel, claro La hora con piquete Ocho cero nueve dos veintiuno veintiuno dieciséis ¿Qué dice la gente acerca de estas dos versiones del tema? Un chance más de Mozart la para Unos cuantos dicen que Mel y Mel lamentablemente Lamentablemente dañó este remix No tiene piquete Pero buenas Sí, buenas ¿Cuál versión te gusta más? La de Mel y Mel La de Mel y Mel Sí La hora con piquete Pero buenas Ando ¿Cuál versión te gusta más? Se cayó esta llamada Tiene piquete Pero buenas Pero buenas ¿Cuál versión te gusta más? La de Mozart solo, verdad Nada Mel y Mel la dañó, verdad La dañó La dañó Sí La dañó No tiene piquete Pero buenas Dime tú La dañó Mel y Mel La dañó Mel y Mel No tiene piquete Ocho, cero, nueve, dos, veintiuno, veintiuno, dieciséis Mucha gente entiende Que este tema La primera versión Que grabó Mozart la para Eh, quedó mucho mejor Que la parte Ya donde Está La participación De la mermelada La hora con piquete Pero buenas La dañó Mel y Mel Sí o no Oye, lo que te voy a decir Mira Dime El tema Está duro Sí A sinceridad Ajá Pero el que hizo Mel y Mel Como que dañó la vaina No tiene piquete Pero buenas Sí buenas Dañó Mel y Mel este remix Sí o no Sí, lo dañó No tiene piquete Pero buenas Dime tú Dime tú Dime Mira Lo que pasa es que hay mucha gente Que le tienen como una envidia interna A Mel y Mel Ajá Entonces Quieren como Ponerla por abajo Pero ese tema Está más que bacano Tiene piquete Hello buenas Hello buenas Háblame de esto Mira mi amor Que le dañó el tema Porque Mozart la para Está pasado de piquete No tiene piquete Bien Te estoy diciendo Hello buenas Hello Yo digo que están buenos los dos Están Pero ¿Cuál está mejor? ¿Eh? La original La original La primera versión La hora con piquete Ocho cero nueve dos veintiuno veintiuno dieciséis La gente expresándose acerca de el tema un chance más de Mozart la para Muchos dicen que el grabar este tema con Mel y Mel fue un grave Un grave error de Mozart la para No tiene piquete Hello buenas Dime Dime Ahí sí ¿Qué? 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 ¿De verdad? Tiene piquete No, no, no Eso no tiene piquete Hello buenas ¿Qué es el piquete? Ya, espérate Espérate Llama para acá Ocho cero nueve dos veintiuno veintiuno dieciséis Parece que la persona que me hizo la observación con relación a este tema no estaba tan No fue tan descabellada la idea porque muchos dicen que Mel y Mel dañó el tema de verdad Muchos dicen que sí Ahora con piquete Hello buenas Se cayó este ocho cero nueve dos veintiuno veintiuno dieciséis ¿Cuál versión te gusta más? No ten problemas muchachito Hello buenas Buenas ¿Dañó Mel y Mel el tema sí o no? Dañado, dañado Dañado, dañado No tiene piquete Hello buenas Hola ¿Lo dañó Mel y Mel sí o no? Sí, lo dañó Lo dañó Tiene piquete Bueno